Hola a todos, bienvenidos al podcast número 77 de Cámara Acción. Como ya saben, hablamos de películas y series. El día de hoy estamos Nefi, Magaña y yo. ¿Qué rollo? ¿Cómo andamos? Hola. Muy bien. Dímelo, dímelo. Chido, muy chido. Esta semana sí vi bastantillas cosillas, nuevas. Y... No sé, ahí vamos a ver el cámara. Cámara, yo también empecé a ver cosas. No las he exterminado, pero empecé. A huevo. Cámara, ¿hay noticias? Vamos a ver si hay noticias. Sí, sí hay algunas. Es Ramírez, anda profugo. Ah, ¿otra vez? Sí, anda escondido. Nadie sabe dónde anda. Se peleó apenas con un actor, ¿no? Ajá. Bueno, algo así. No sé. Ese mi Adame. A ver, este, los Miniums, este, superó los 200 millones de dólares en taquilla en su primer fin de semana. De ahí. Sí, 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 sí. Está yendo muy bien. Ya se confirmó la cuarta entrega de Mi Villano Favorito. Ajá. Para 2024. Otra más. Sí. Sí, la cuarta. Y no dudes que la de Miniums 3. Sí. Pues, no lo dudo ni en segundo. Yo la voy a ir a ver este martes. Yo también la quiero ir a ver. Yo también. Dicen que está entretenida. Ajá, dicen que está entretenida. Es que como muy buenas películas, ¿no? Está todo, está pasando a todas horas. El teléfono negro, los Miniums. Ajá. ¿Y la de Tigger? Este, salieron más imágenes de la película de Avatar. No sé si las vieron. Iba a ver el trailer y las imágenes hace rato. Se ve muy chinglona. Bueno, es que a mí me encantaba también. Entonces, yo cada que salga algo de eso, uf, estoy emocionadísimo. Se ve bien. Ah, mira. Bueno, esta semana salió la segunda parte de Stranger Things. Ah, Simón. Y al parecer se cayó Netflix por un rato. Ah, no manches. No sé si Netflix México o todo. ¿Quién sabe? Pero sí, sí salió justamente los últimos dos capítulos. Ajá. Este, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, bueno, ya terminó Obi-Wan. Este, eso fue la semana pasada. Ya terminó y le fue muy bien la verdad en Disney. Ya hablaremos de ello. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más hay? Pues creo que salió... Ajá, dime. Bueno, dale, dale tú. Bueno, salió una noticia fake de Shrek 5. No sé si ustedes lo vieron. Sí, sí, sí. Acá paró mucha tensión. No sé. Y después dijeron que lo vieron. ¿Sona bien? ¿Sona bien? Mira. Ajá. Una secuela de Godzilla vs. King Kong llega el 24 de marzo del 2024. Órale. Bueno, era lógico, le fue muy bien en taquilla. ¿Quién sabe qué va a pasar? Este, ya salieron imágenes de la película de Barbie. No sé si la vieron. Ah, sí, se ve raro. Se ve muy extraña. No sé de qué vaya esta película. Este, no tengo la menor idea. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues creo que nada más. Creo que son todas las noticias, ¿no? Bueno, a Buzz Lightyear ves que a Lightyear le fue muy mal en taquilla. Este, ni siquiera recaudado. Ajá. Tiene 150 millones de dólares en dos semanas. Ajá. Ni siquiera lo que costó. Sí, no, no, ni siquiera. ¿Por qué 200, no? ¿200 millones? Ajá, 240 creo, o algo así. Sí. Chao. Ya están disponibles las series de Marvel, que hizo Netflix, pero que ya se las quitó en Disney+. Este, de hecho, no sé si a ustedes les pasó, pero a mí me pasó que la semana pasada abrí la cuenta de Disney y me dio una opción como de poner mi cuenta para uso de adultos, se podría decir. Para mayores de 14. Ándale, para mayores de 14, 15 años. Ándale. Entonces, este, lo pones y ya te aparecen las series de Marvel. Que es sido analógico porque si están, esas series tienen escenas de sexo, tienen escenas de drogas, y violencia explícita. Entonces, pues bueno. Creo que ya, ¿no? No hay más noticias. Creo que ya. Sí. No estoy buscando más, pero no. No, creo que ya. Ahora, ¿quién quiere empezar? Yo. Vale. Vi una serie que ya tiene rato que salió la última temporada. Bueno, no es la última, la tercera temporada, pero yo la había abandonado en la segunda temporada. La volví a retomar desde la primera temporada hasta la última, que está en Netflix. Es Ubrella Academy. ¿Ya la vieron? No, pero es que está buena. ¿O en Ellen Page? Ándale. No, no la he visto. Pero sí la conozco. A mí me acuerdo que cuando salió la primera temporada yo la vi, la vi toda así de seguido, y me gustó un chingo. Después salió la segunda y me aburrió bien cabrón. La dejé en el segundo capítulo, pero ahorita que salió hace unas tres semanas o cuatro semanas la tercera temporada, me la volví a retomar. Y no mames, está buenísima, es una serie muy buena. Bueno, para quien no sepa qué pedo, es una serie basada en un cómic, en un cómic de Dark House, que bueno, Dark House es una empresa, una editorial de cómics que hace la mayoría drama, como cómics un poco más serios, más para adultos. No tanto como Marvel, no tanto como DC, sino un poco más adultos el pedo. Y bueno, el punto es que esta serie se trata de una academia, una familia de niños que tienen poderes. Son siete chicos que tienen poderes y los adoptó un millonario, básicamente, para que empiecen a hacer su academia y sean una academia de superhéroes. Está muy chingada, porque te van mostrando todos los personajes y te van dando sus propios como traumas, se podría decir, o como issues personales y como van odiando literalmente a su papá, porque su papá es un hijo de puta. El millonario es un hijo de puta. Pero bueno, sin spoilear nada, la neta, porque es una serie muy fácil de spoilear, pues básicamente es eso. Y lo que están haciendo ellos es intentar parar el fin del mundo, porque uno de ellos puede saltar en el tiempo. Y saltó mucho en el tiempo hasta llegar al punto de que se dio cuenta que el mundo se destruía y pasó ahí muchos años. Y después regresó para intentar detenerlo. Eso es la primera temporada y las demás temporadas empiezan a hacer más juegos con esto y más juegos con los multiversos y las líneas temporales. Básicamente es eso. La neta, está muy chingona. A mí me gustó bastante ahorita. La tercera temporada me encantó y vale la pena completamente. Es una serie muy adulta, eso sí. Digo, está llena de sangre, está llena de... no tiene sexo en realidad, pero está llena de groserías, está llena de violencia explícita. Y pues vale mucho la pena. Está muy oscura. Creo que es así la describiría. ¿Qué hicieron con el personaje de Ellen Page? Llega a preguntar eso. Bueno, en las primeras dos temporadas, bueno, para que no sepa Ellen Page, se cambió de género. Sí, es trans, es transgénero. Entonces, en las primeras dos temporadas sí sale como mujer y en la tercera temporada lo único que hacen es, pues, decirle, o sea, a sus hermanos les dice, ah, es que yo no me identifico como mujer, yo siempre me identifiqué como Víctor, pero lo acabo de, ¿cómo se puede decir? Me acabo de abrir, como de descubrir, tal vez no descubrir porque sí dice, yo siempre pensé esto, pero para mí no era lo normal, ¿no? Entonces, hasta hoy lo acabo de explorar en mí o abrir en mí, ¿no? Y ya, lo tratan muy bien, la neta. De hecho, la serie es muy inclusiva en el punto de no usarlo como mercadotecnia, ¿no? De hecho, uno de los personajes es completamente bisexual. O sea, en la primera temporada se enamora de una persona, en la segunda temporada sigue enamorado de esa persona, pero como que tiene su secta ahí y hacen así pedillos entre muchas personas. Este, está cool, o sea, no lo tratan como algo raro, ¿no? Y cuando esta chica, Ellen Page, precisamente, bueno, que ahora es el LD, bueno, antes era... Ellen, ¿no? Y ahora es Elliot. Ellen, ajá. Ahora es Elliot. Este, bueno, este chico, nada más les dice eso y pues todos sus hermanos son como de, ah, ok, y ya. Y literalmente les dice, ella se llamaba, este, Alia, y les dice, no, es que yo soy Víctor. Y ya, y ya, lo tratan muy bien, o sea, ellos dicen, ah, ok, perfecto, y no hacen preguntas de más, ¿no? O sea, como que la aceptan y bye. Y, y siento que eso está padre, ¿no? O sea, no, no quieren, están siendo inclusivos, pero sin querer usarlo como método de atraer más público, ¿no? Sí, es forzado. Ajá, ándale, ándale, sí, no, es más, es muy normal, se podría decir, la inclusión. Este, sí, vale, vale completamente la pena. La neta, mi personaje favorito es, este, número 5. Es, este, es un chavito, es protagonizado por Aidan, 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 mira, güey, algo así, Aidan Gallagher, Gallagher, ajá. Y es un chavo de, 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 como 16 años, 17 años. Y no mames la, la arma, pero cabrón, porque es, es el único niño. O sea, en realidad es el, es el único niño. Todos los demás ya son adultos de 20, 23 años, a, a más, ¿no? A 30, a 30 y tantos años. Este, y este chavo la arma, bien cabrón, porque se supone, es el que puede viajar en el tiempo. Se supone que viaja en el tiempo, pasa muchísimos años, de hecho es el más, mentalmente es el más viejo. Este, pasa muchísimos años en el, en el tiempo, después descubre una asociación de guardianes del tiempo, y empieza a trabajar con ellos, y se vuelve un asesino del tiempo. Bueno, un asesino para que, para, como para arreglar la línea temporal. Y este, y regresa después con ellos, pero regresa en el cuerpo del niño. O sea, regresa en su cuerpo de, 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 de adolescente. Y este, y está bien de huevos, porque es un adulto, o sea, literalmente es un viejito. Es una, es un adulto como de 60, 70 años, pero regresa en un cuerpo de niño. Y ese, ese juego está muy chico. Como Sachan, pero al revés. Ándale, como Sachan, pero al revés. Ándale, ándale, ándale. Pero lo, lo arma muy bien. La neta es, es mi personaje favorito. Yo creo que de ahí, eh, mi segundo personaje favorito sería, este, Klaus. Que su poder es un, él puede hablar con los muertos, pero le tiene miedo a los muertos. O sea, le tiene miedo a los fantasmas. Entonces, este, siempre. Como una maldición. Sí, ándale. Toda la, toda la temporada se la pasa drogando, se la pasa tomando un chingo. Siempre está en el pedo, porque así hacía que no podría, no pudiera tener su poder, ¿no? No lo podría manifestar si estaba inconsciente, se podría decir. Este, pero la evolución de todos los personajes está muy chingona. O sea, todos los personajes van aprendiendo poco a poco. Todos los personajes van cambiando. Porque, este, van, van evolucionando en la misma historia. Y el juego de las líneas temporales y los, eh, como cambia por hacer, eh, por ejemplo, en la segunda temporada viajan al pasado. Entonces, eh, como todos los cambios que hicieron en el pasado llegaron a afectar en su futuro, ¿no? Cuando intentaron regresar. Eso está muy chingón. Este, como les digo, es una serie muy fácil de spoilear. Entonces, pues no quiero decir nada, porque sí, sí es muy fácil, pero, eh, pues trata teorías conspirativas bien cabronas. O sea, como de, este, ¿cómo se llaman los, los que? Los reptilianos. Ándale. Trata teorías de reptilianos, trata teorías de las líneas temporales, de los superhéroes, de, este, de las relaciones. O sea, está muy chingona. La neta sí vale la pena. Qué mal que la dejé. Yo la dejé porque, no sé si a ustedes les pasa, Netflix hace temporadas, o sea, por ejemplo, con La Casa de Papel. La primera temporada y la segunda está muy chingona. La tercera es lo mismo que la primera temporada. Y así. Stranger Things es lo mismo. La primera, segunda, tercera y cuarta temporada es lo mismo. Es el mismo concepto, como mismo guión, pero nada más cambian los conceptos, los villanos, los escenarios, este, los problemas. Pero es el mismo guión, ¿no? No sé si a ustedes les pasa eso. Sí, ahorita iba a hablar de Stranger Things. ¿Por qué justo pasas? Sí, sí, sí. Este, y, y es, creo que por eso la dejé de ver. Porque yo dije, no mames, es que es lo mismo que la primera temporada. Pero, pues, funciona. O sea, vale la pena hasta cierto punto. Este, porque, pues, es entretenido. Ya. ¿Tú ando bien? ¿Está en Netflix, no? ¿No se lo llevaron a Disney Plus? No, ese sí es original de Netflix. ¿Verdad? 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 ¿Por qué estamos hablando de Netflix? Yo quiero hablar de Stranger Things. Ni siquiera he terminado la última temporada. Apenas he visto dos capítulos. Nada mames. Pero, a mí me está gustando la detra. Es un rollo más de terror. Sí. Es muchísimo de terror. A diferencia de las otras. Aquí, la primera. Hay muertes en todas las temporadas. A mí también hay muertes. Y la primera muerte sí está impactante, la neta. ¿Cómo introducen al villano? Esta temporada también está muy chido. A mí me gusta. Pero sí, lo que tú dices en Netflix. Es que sí, en Stranger Things, desde la primera temporada, todos los... Bueno, no he terminado la temporada, pero supongo que va más o menos así, ¿no? Desde la primera temporada, todo el grupo en general se divide en tres grupos, ¿no? En varios grupos y al final se encuentran todos en un grupo, en un lugar, para ganarle al villano. Y hay bastantes muertos y los spoilers de TikTok es que alguien introduce a un personaje agradable a cada temporada. Y al final de esta temporada lo matan. Pasó con el científico ruso en la temporada 3. Lo introdujeron a esa temporada y lo mataron. Pero está muy bueno. A mí me está gustando muchísimo. La neta, no tenía ni ganas de ver Stranger Things 4 porque no me acordaba. Porque se tardaron un chorro en sacar. Sí, un chingo. A lo mejor fue por la pandemia, ¿no? Lo que se atravesó y todo se canceló. Pero no, manches. Ya le hubieran parado porque ya va a parecer Chabelo la quinta temporada. Ya están bien grandes. Los niños sean los niños que ya han tenido como 20 años. ¿Viste? Como si estuvieran 12, 10 años, ¿no, manches? Dicen que van en la prepa. La prepa, en high school. Ajá. No, el level ya se ve como si tuviera dos hijos y estuviera divorciada, ¿no, manches? No, güey, Mike. Son los mismos niños de IT, ¿no? Eh, Mike sí. Mike sí y ya. Los demás no. Los demás no. Solo Mike sale en IT. Los demás son diferentes personajes. Bueno, diferentes actores. Este, sí. Yo concuerdo contigo, ¿eh? No me acuerdo. Crecieron un chingo. Bueno, es que... Es que a veces se fue el pedo. Se tardaron mucho en hacer la última temporada y se vio el cambio de madrazo, ¿no? De los actores. Sí. Pero vale mucho la pena, ¿eh? La cuarta temporada. Digo, tú llevas dos capítulos. Yo no he visto los últimos dos nada más. De hecho, los que salieron este viernes no los he visto. Pero vi hasta la primera parte. O sea, toda la primera parte de la quinta temporada. Y no mames, está muy buena. O sea, muy, muy buena. De hecho, ya quiero. Mañana yo creo que los veo. Este... Y sí es más de terror. Mucho más de terror. Las primeras temporadas son muy infantiles. Y esta... No mames, está... Yo creo que desde la 3, con ese tema de las ratas que iban explotando, iban explotando a la araña esta gigante. Desde ahí ya empezaron a meter terror. Pero aquí hay muchísimo más terror. No, las muertes, güey. Las muertes de este... ¿Cómo se llama? Vector, algo así, ¿no? Néctor. Vecna. Vecna, ándale. ¿Cómo los mata? Ah, su madre. No, y... Y bueno, es que no lo has visto. Pero, ¿cómo descubres quién es ese güey? Uf, está muy chingona igual. Toda la historia de Vecna está muy chingona. Este... Está muy buena. Ah, y de la cuarta... De la última temporada, mi historia favorita es sin duda la de... La mamá, el... El vato que es conspiranoico. Este, que... Bueno, que es que hablaba ruso y todo este pedo. Sí, que... Y... Ándale. Y el otro vato, el que está en la cárcel con los rusos. No mames. Hopper. Hopper, no mames. Una joya esa historia, güey. Es una joyita. A mí me gustan estas historias. Y me está gustando mucho la historia de Robby. Ah, ok. Sí, 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 sí. Es un personaje que le tengo cariño. ¿Quién sabe por qué? Me cae bien nada más. Ándale. Pero otra queja que tengo es que son muy largos los capítulos. Es como aventarte una película. Casi, casi. Sí, sí, sí. Casi duran una hora y media todos. Pues el último capítulo dura dos horas. Dos horas y media. Dos horas y media. El último, el último. O sea, el que salió este viernes. Es que no. Dame la oración porque lo estoy viendo en Telegram. ¿En Telegram? Eh, en Facebook pone. Este, serie, Telegram. Y ya te parece. ¿Lo siento en el fix? Es en la dos. ¿Telegram? Patricionos a no verla. Vale mucho la pena. La neta está chida. No sé cómo haya terminado. Para los que ya la hayan visto en final, final. Pues ahí lo estarán diciendo. Pero, pero sí, sí vale la pena. Sí se tardaron un poquillo en sacarla, pero está buena. Ahí va a haber una quinta, seguro. Eso es. No creo, esta ya es la última. No, ya dijeron que va a haber una quinta. ¿Neta? Sí, sí, sí. Según yo ya era, esta era la última. No, según yo no, porque, bueno, en TikTok me aparecieron un chorro de cosas. Porque todavía no se cerraba nada. Ok. Es más, dejaban abierto para una quinta. Ok. Yo no, yo no, como, ajá. ¿Respuestas? Eh. Puede ser. Es de las series más populares, entonces puede ser que sí. Ok. Cámara, vean. Stranger Things 4. Está chido. Sí, está weird. ¿Cámara, cámara? ¿Cámara, cámara? Dímelo, dímelo. ¿Tú qué viste, Nefi? Yo vi, terminé de ver que no vi. La semana pasada quería hablar de, sí, quería hablar de Obi-Wan, pero no había visto el último episodio hasta esta semana. ¿Tú ya la viste, César? No he visto el último episodio, no he visto los últimos dos. Los últimos dos. Este, pero no mames, a dónde voy, me está encantando. O sea. Los últimos son los mejores citas que tiene. Eh, vi un spoiler, este, y se ve de huevos. O sea, vi un spoiler del último episodio. No mames, se ve muy de huevos. Eso, ¿no? Quien vive en otro mundo, chora. Este, no sé para qué es Obi-Wan, pues es una serie que sacó Disney, de Obi-Wan Kenobi, es un personaje de Star Wars. Ahorita Disney anda con todo, experimento Star Wars. Sí. Ya anunció distintas series, se vienen más series como Kenobi. Esta es una serie que tuvo, separó muchas, a muchas personas, ¿no? De los que dicen que no es tan buena, de los que dicen que es mala. Yo, yo siento que estoy en un punto medio. No es ni muy buena, ni muy mala. Está normal, ya. Tiene cosas muy buenas. Sí. Tiene cosas que, que la veo y, ¿qué? Yo creo que el problema es que tuvo mucho hype. Demasiado hype. Pero, ahí me gusta. Dale, dale. Ahí me gustó. Me gustó, la verdad, bastante. Soy fangirl de Star Wars. Entonces, se trata de la vida de Obi-Wan después del episodio 3. Como, como, 10 años después del episodio 3. Como está cumpliendo su misión de cuidar a Luke. Y nos presentan una problemática que nos va a hacer ver a Obi-Wan otra vez en acción. No puedo decir más, porque la trama realmente no es muy complicada. Siento que si es por video o algo. Pero, pero sí puedes decir la trama básica. O sea, la trama básica es que los están cazando a los, a los Jedi. Ah, ok. ¿Cómo se llaman estos vatos? Los inquisidores. Los inquisidores están cazando a los Jedi. Y le ponen una trampa a Obi-Wan secuestrando a la princesa Leia. Este, y ya. Y él va a salvarla, se podría decir. Digo, hay más adentro de eso, ¿no? Eso es una trama muy general. Pero esa es la trama. No, se podría decir. Sí. Sí, ya. Más que eso no se puede decir. Porque hay cosas muy buenas. Lo que sí puedo hablar es que en los dos últimos episodios, sobre todo en el último, creo que me quedó mucho de ver la música. Y es algo que se extraña en toda la serie. Hay temas muy buenos, pero sí hace falta... O sea, no está John Williams. Y se nota que no está John Williams. La compositora que está... Si bien no lo hace mal, me queda de ver un poquito. No sé si vayan a sacar una segunda temporada. He visto que Harry Christensen y... ¿Cómo se llama el actor de Obi-Wan? Este... Ahorita te digo cómo se llama. No me acuerdo cómo se llama. Ah, ¿Igual MacGregor? Igual MacGregor. Están abiertos a grabar más, pero no sé. Siento que una segunda temporada ya sería un poquito innecesaria. Sí. Sí, yo también. O sea, no la he terminado y aún así siento que sería innecesaria. Este... Mira, lo chingón es que regresó Iwan MacGregor y también regresó este... Aiden Christensen o algo así. Que es el... Que es Darth Vader. Este... Bueno, es Anakin. Este... Está chida. La música... Tienes mucha razón. La música deja mucho que ver. La verdad. Bueno, es que... Star Wars tiene muy buena música. Y... Y sí deja mucho que ver la música de Obi-Wan. Eh... ¿Qué más se puede decir? ¿Sabes qué no me gustó? Y esto sí es sin decir ningún... Bueno, sí es un poquito de spoiler, pero no importa. Que Obi-Wan está como traumado en los primeros episodios. O sea, como que el vato se las dio de... No, yo no puedo hacer nada. Y... Y yo no quiero ocupar la fuerza y no quiero ocupar esto, ¿no? Y se me hizo muy ilógico. O sea, se me hizo muy como de... Oye, ¿neta? O sea, sí. Te peleaste con tu... Con tu padre, güey. Y mataron a un chino de Jedi, pero... Tampoco es razón como para estar así, ¿no? No sé. No me latíes. A mí... A mí sí me gustó esa parte, fíjate. ¿Sí? Sí, sí. Es que a mí no me gustó. O sea, por ejemplo, ves que los primeros episodios ocupan su... Una pistola láser. Ah, bueno. En lugar de... En lugar de la espada, del sable. Entonces, dije, bueno. Bueno, ok. Que no ocupe el sable, pero que al menos ocupe la fuerza, ¿no? Que al menos... Ah, ya, ya. O que al menos sea más valiente, ¿no? Más como nos lo mostraron en las películas. Porque Obi-Wan no era un güey... O sea, tampoco era el güey más valiente de todos. No era Anakin, por ejemplo. Pero tampoco era un pendejo, o sea. No sé. Eso es lo que a mí me molestó de los primeros episodios. Sé que se recupera. O sea, sí sé que es parte del arco del personaje. Pero no me agrada. No, no me agrada eso. Ya. Sí, sí, sí. A mí me gustó que lo hayan traumado, de cierta forma. Porque pues sí. Pues sí. Fue algo fuerte, ¿no? Lo del episodio 3. Pero odié, odié cómo se recupera de ese trauma. No sé si ya llegaste a esa parte donde se recupera. Bueno, pero lo odié. O sea, no hubo desarrollo. No hubo una razón verdadera. Nada más así de la nada. ¡Ah! Salgo del trauma. Cámara. No he llegado a eso. Mira, lo único que ha llegado a ese punto de recuperar del trauma un poquito es cuando salva a Leia. Con la fuerza. Es lo único que ha hecho, se podría decir, como para medio recuperarse. Pero de ahí en fuera no he visto otra cosa. Sí me lo imagino. O sea, sí me imagino cómo va a ser. Pero no lo he visto. Este. Obviamente Chora no las ha visto. No sé por qué, cabrón. Si ya te hemos dicho que las veas, no mames. Es que tengo que buscarlas en Telegram porque no tengo Disney+. ¡Chinga! Yo tengo los DVD. ¿What? ¿Pero no tengo DVD? Tengo mi Vader aquí. Patrocínanos. Ah, no mames. Qué chido. Este. Yo los empecé a ver todo en orden cronológico. Este. Pero ¿sabes qué? No pude. Según yo quería ver Clone Wars. Y no pude, güey. No pude. No, es que las primeras dos temporadas están de hueva. Vi como 20 capítulos y dije a la verga. Dije a la verga, nunca voy a acabar. Y me saltea Obi-Wan. Yo creo que si quieres ver Clone Wars, tendrías que ver de la tercera temporada o de la... ¿Cuántas temporadas son? ¿Cinco o cuatro? Cinco, creo. Cinco. De la tercera para adelante. Porque las dos primeras están de super hueva. Es que no, güey. No pude. Este. Y empecé a verlo cronológicamente otra vez. Este. Ya vi las primeras tres. Es, bueno, la uno, la dos y la tres. No son las primeras tres. Voy a la mitad de Obi-Wan. Y pues ahí viene con eso. Sí, se pone mejor. Ah, otra cosa también. Es súper redenta. O sea, si ven Obi-Wan, van a... Es un ritmo súper redento. No sé si... ¿Viste Boba Fett? Sí. Sí. Yo siento un poquito más lento que Boba Fett. Sí. O casi igual. No, un poquito más. Un poquito más lento. Sí. Entonces, sí es medio pesado. Lo bueno viene de... De la mitad para... Ajá. Como del tercero o cuarto episodio, pero para el frente. Sí, es lo bueno. Sí. Este... Vale la pena si les gusta Star Wars. O sea, si ya saben qué onda con eso. Pero si es lo primero que quieren ver de Star Wars, no. O sea, ni siquiera le van a entender. Porque si no te explican nada, se podría decir. Bueno, te dan un resumen. Ajá. En el primer capítulo. Ay, me encantó el resumen. Ajá, está muy bien hecho. A mí también me gustó. Dije, a nuevo, se quitaron todas las partes aburridas de la película y dejaron lo importante. Ah, no, chido. Ah, otra. En el último episodio. Yo estaba brincando así como niño chiquito. Disfrútalo, disfrútalo. Lo voy a ver. Mañana o pasado, yo creo. ¿Qué habrá? ¿Qué habrá? ¿Qué habrá? Ah, bueno, en Disney+. Ah, sí, sí, sí. En Disney+. Es original. O véanlo en Telegram. En Telegram. O en discos. Oficiales, claro. Ay, güey. ¿Te la vientas en siete minutos? Sí. Sí, sí, sí. Estoy viendo un documental que se llama El Futuro de... Ah, sí. El Futuro de tres puntos. ¿Netflix? Sí, es de Netflix, obvio. Es una serie documental de Netflix. Está muy buena. O sea, muy, muy buena. Todos los capítulos son diferentes. El primer capítulo, por ejemplo, es de los perros. El segundo es de las citas. El tercero es de las plantas en el hogar. El cuarto es de videojuegos. El quinto es de vacaciones espaciales. Y el sexto son de hamburguesas o básicamente de la carne. Y bueno, así hay más, ¿no? Los deportes, la moda, la salud, etcétera. Duran aproximadamente 20 minutos cada capítulo. Y lo chido es que... Bueno, lo interesante de este documental es que te muestran, obviamente, hechos reales. Pero de cómo los científicos, los investigadores, los sociólogos, etcétera, están buscando hacer esto en un futuro. O sea, no te están dando... Te dan lo que hay ahorita, lo que están realizando y lo que quieren hacer en un futuro. Por ejemplo, ya vi el de videojuegos. El de videojuegos está muy chingón porque te dicen, bueno, ahorita ya tenemos realidad VR, ¿no? Realidad aumentada. Pero lo que ellos quieren hacer es llegar a un punto en el que la realidad aumentada esté en todos lados. Por ejemplo, que tú salgas a la calle y que veas realidad aumentada en la calle. Y dicen, lo que tenemos que hacer... Este es un trabajo muy difícil porque lo que se tiene que hacer es hacer un mapa 3D, se podría decir, de todo el mundo. Para poder hacer este sistema y que los juegos o la realidad aumentada llegue a todos lados. Está muy cabrón. O sea, ya cuando te lo pintan así dices, no mames, pero lo están desarrollando. O sea, lo están queriendo hacer. También, por ejemplo, en el capítulo de viajes espaciales te dicen como Elon Musk y otros personajes de la NASA y todo este pedo quieren llegar a ser el punto de viajes espaciales a nivel turístico, ¿no? Este, digo, ahorita ya se puede, pero es para multimultimillonarios. O sea, literalmente el 0.1% de la sociedad. Y va como una hora y se regresa. Ándale. O menos. Y aparte tienes que hacer un buen entrenamiento antes y comida y un chingo de cosas, ¿no? O sea, porque obviamente el cambio físico de superar la atmósfera, ¿no? Pero ellos dicen que hay una empresa como de globos aerostáticos que quieren hacer este pedo para que subas como en tres horas. O sea, que te tardes un poquito en subir, pero que puedas subir y estar un rato arriba. Y que lo que ellos quieren hacer en algún punto es que hagan cápsulas en la luna para que puedas ir a hospedarte, güey. O sea, ¿saben en globo? Sí. O sea, ahorita todavía no existe, todavía no está ese pedo, pero lo quieren hacer, güey. Te suben en globo y te quedas así un rato orbitando la atmósfera para ver la Tierra, güey. Y no mames, está de huevos. Y dicen que, o sea, obviamente este pedo va a ir aumentando porque dicen que ya lo pueden empezar a hacer, pero que es muy caro. Y que lo que quieren justamente llegar es que sea accesible para la mayoría de la gente, ¿no? Obviamente no para la clase media ni baja, ¿no? Eso sí está cabrón. Pero ponen que para una clase alta o tipo A1 o A2, pues sí lo puedan hacer, ¿no? O sea, un tipo viaje espacial. Está cabrón. Está muy chido. Y lo chido, lo chingón de la serie es que te dan pruebas. O sea, te empiezan a decir, es que ya lo estamos elaborando, ya lo estamos haciendo. Ya hay científicos y investigadores haciendo este pedo y obviamente está en fase beta, ¿no? Pero pues lo están haciendo. ¿Y el de la carne qué pasa? El de la carne, ese ya lo había visto, de hecho, hace tiempo. El pedo de la carne es que la sobreexplotación de la ganadería está haciendo que cada vez los campos, la contaminación, todo este pedo, aumente. Entonces, esto ya existe, la carne sintética. No sé si habían oído hablar de ella. Es básicamente químicos que hacen que sea carne, o sea, proteínas, cosas así, pero es carne sintética. Entonces, lo que ellos quieren hacer, o bueno, lo que ellos piensan, es que erradicar con la ganadería para, o bueno, no erradicar, pero reducir la ganadería a un nivel más saludable para el planeta y sustituirla con la carne sintética. Muy bien. Bueno, no suena bien, pero... No, no, no suena de la verga. Pero considerando el asunto del planeta, que sí, la ganadería consume muchísimos recursos, entre ellos agua, sociedad y todo el pedo, pues suena bien a un futuro, ¿no? Esto ya existe, esta carne ya existe, es muy cara, y dicen que no sabe tan rica como la carne real. ¿Es diferente a la vegana? Sí, sí, es muy... ¿A la que sacan en Burger King y todo eso? Sí, 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 es diferente, es diferente. Este, y lo que quieren hacer es que esta carne sea lo más parecido posible en cuestión de sabor, nutrientes, proteínas y todo el pedo, a la carne real, ¿no? En ese sentido. ¿Y te van mostrando cómo la van construyendo? Sí. Ah, o sea, está bien chido. Sí, eso está chido. Este, está cool. Por ejemplo, el de la moda igual está padre, como los conceptos de la moda van a ir cambiando poco a poco a un nivel más abstracto. Este... Ah, yo pensé que hablarían de el problema del fast fashion. Ajá, ajá, también. De la contaminación que es. Sí, también, sí lo mencionan. Hay uno que es de los auriculares y ahí justamente mencionan el invento que quiere, que está haciendo Elon Musk, el Neuralink. ¿Neuralink? Ajá, sí se llama. Esa cosa da miedo. A mí sí me late. Sí da, sí da miedo, pero a mí sí me late. Pero, pero, justamente hablan sobre eso, ¿no? Que puedas escuchar música con un chip dentro de tus cerebros sin la necesidad de audífonos, ¿no? Simplemente pensándolo. Este, ahí hablan justamente sobre eso. Este, y bueno, todos los demás capítulos. Está bastante buena. No la he terminado. Me falta, por ejemplo, el capítulo de... Es que lo estoy viendo en desorden porque los primeros capítulos me dieron hueva. El de los perros me falta, por ejemplo. El de las plantas en el hogar. Me falta el de la vida después de la muerte. Que ese sí me dan ganas de verlo, pero no sé porque no lo he visto. Y el de los rascacielos. Muy chida, ¿eh? Sí, sí, sí. Veanla. Está muy chingona. Netflix. Serie original. Y bueno, ya saben que en Netflix los documentales tienen su calidad de buen documental, básicamente. Pues que ahora, en Netflix. Otra serie que comencé a ver. Bueno, la segunda temporada de una serie que ya había visto. Se llama Upload. Creo que ya había hablado de ella en podcast hace dos años. Bueno, salió la segunda temporada hasta ahorita. Y es una serie muy buena, la neta. Trata sobre que en un futuro se crea una especie de cielo virtual. En donde la gente, cuando vas a morir, tienes la opción de irte, morirte. Y ya no volver a revivir. O subir tu conciencia como a una nube. Y que es controlada por otras personas que trabajan como servidores. Es como si fuera unos sims que tienen sus servidores. Y que son monitos y gente real. Así, pero de gente muerta. Gente que ya está muerta. Y además, como un videojuego o como Netflix, tienes que pagar una mensualidad. O una cuota para que te sigan. Para que sigas viviendo en ese cielo virtual. ¿Cómo la pagas si ya estás muerto? Bueno, pues tus familias la pagan. Ah, pichos cumbres. Tiene que haber alguien vivo para que tú puedas seguir viviendo. Y ya. Pero eso es lo interesante de la serie. Y pasa justamente eso con Nathan. Que es el personaje principal de la serie. Que el vato está desarrollando una especie como de... Un programa para poder hacer fallar esta cosa. Porque no todo el mundo está de acuerdo con que se suba tu conciencia a un mundo virtual. Es lo único que voy a decir. Porque después pasan más cosas. La primera temporada me gustó mucho. Y la segunda me está gustando más o menos. Porque ya está tratando un tema que ya se divide mucho la serie en los radicales. Que si quieren que siga existiendo este tipo de cosas de tecnología. Y los extra radicales que no quieren ya nada de tecnología. Que están regresando a algo más primitivo. Que es cultivar tu propia comida. Porque supuestamente en ese mundo virtual ya cada quien imprime su comida. Y eso es lo que copias. Tinta y comida impresa. Entonces regresa este grupo a cultivar su comida. Comunicarse por cartas. Todo eso. Y se empieza a crear como un tipo de religión. Dentro de eso que son los que no creen en tecnología. Y si... Es como una religión. Si tienes pensamientos de tecnología. Te va a ir mal. Si tienes pensamientos... Si tienes extrañas... Si extrañas la tecnología. Te va a ir mal. Y cosas así. A mí me gusta mucho por el concepto que tiene de... Este mundo virtual. La neta está muy bueno. Es como un videojuego. Y está muy chido. ¿Y si? Es de Amazon, ¿no? Sí, mamá. ¿Cómo se llama? Opload. 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 Pues, este... Sí me acuerdo que hablaste de ella hace un chingo de tiempo, ¿eh? Este... Qué curioso. Es como... ¿Es drama o es comedia? De las dos cosas. Ok. Es un poquito... Bueno, es que esa es pura comedia. Pero es como The Good Place. Ándale. Es como The Good Place. Sí, sí, sí. Porque aquí también hay ángeles. Los administradores y cosas así. Ándale. Cool, cool. Qué chido, qué chido. Ah, The Good Place, gran serie. Es buenísima. Por eso ahorita me acordé. Claro que The Good Place habla más sobre el cielo y el infierno, ¿no? Sí. Este... Aquí no. Aquí no se habla de eso. Que se habla más... Bueno, el tema principal es la conspiración que tiene el personaje principal y por qué se murió. Ese es el tema principal. Y a partir de ahí surge todo lo demás. Cool. Está muy chido. Pues veanla en Amazon. Cabrera, cabrera. ¿Qué más? Vannefi, Vannefi. ¿Abo yo? Claro. Yo vi Tarzan. La original, la live action. Hijo de hombre, busca y ven. La de Disney. Oh, fue. No fue. Nunca habíamos hablado de Tarzan. No, de hecho no. Está muy rara. Tarzan es una de las mejores películas de Disney. Estoy casi seguro. La canción principal, no mames. Es una joya. Todas las canciones. Todas están muy buenas, pero la principal, la de... Hijo de hombre. No, güey. Esa no es la principal. Sí, ¿no? Menos. No, yo digo que la principal es la de... La que le canta la mamá. La de... Ah. La de... A ver, espérame. Sí sé cómo va, pero es un poquito. Phil Collins. Ajá. Contigo estaría. Ah, ándale, esa. ¿Sí? Toma mi mano. Ah, sí, sí. Ándale. Sí, sí. Ándale. Yo te protejo de cualquier cosa. No llores más, aquí estoy. Ah, no mames, qué bonita canción. Ah, nos vamos a escuchar el copyright. La cantaste muy bien. No, ves qué bonita canción. Me encanta. Está muy bonita. La canción. Era película. Está muy bonita, compadre. Está muy bonita, compadre. No mames, qué buena película. Es de... Es de la segunda etapa de Disney. Justamente, esa película. Este... Es que... Es una película que se arriesgó mucho, si te das cuenta. Empieza con una muerte, güey. Sí. Con la muerte de los papás. Bien densa. La película empieza densísima. Y va avanzando igual, bien cabrona. No sé, está muy buena. Me gustan mucho todos los personajes. Sí. No, es que... Bueno, no sé si tenga mucho sentido hablar de la trama. Porque ya está muy riquísima la película. La animación no se ve nada mal. Nada mal. Bueno, sí se ha envejecido un poco. Pero todavía se ve un poquito eso de animación clásica. O sea, creo que... Creo que eso como que le da cierta... Como cierto toque. Mostágico, vintage. No sé. La música... Uf... Como ya dijimos. Mi favorita es la de... Dime más... ¿Qué se siente? Ah, cuando ya está aprendiendo. Ándale. La costumbre. Bueno. Es que sí está ilógico hablar de la trama. Tarsang, básicamente es un niño que se crió en la selva y con los monos. Bueno, los orangutanes o gorilas. En Corea. Y de la nada pues llega un explorador con su hija y unos traficantes de gorilas. Clayton. Con Clayton. A la selva para... Según investigarlos, pero los traficantes pues se los querían llevar obviamente. Esa es la historia básicamente. Es una peli del 99. Sí es de la segunda etapa de Disney. O sea, es después de las princesas. Es cuando empezó justamente la segunda etapa. Y a mí... Yo no siento que haya crecido mala animación. A mí ya me gusta muchísimo cómo se ve. De hecho. A mí lo que más me gusta antes de que llegara Clayton es la pelea que tiene con el jugador. Ah, con el jugador. Ok. Cuando se vuelve como alfa, ¿no? Cuando ya le dan un puesto dentro de la comunidad. Consigue respeto de... Ajá. Del líder de ahí. ¿Su papá? ¿De su papá? La cañón que se muere. Ah, matan a su otro papá también. Ajá. Tiene una suerte. Tiene una suerte. ¿Se van a nombrar de personajes ahí? Sí. Sí, sí. Está... Está densa. Y yo no creo que sea una película tan infantil como la pintan. O sea... Es que está... Creo... No muestra las muertes como tal, sino te da cosas. Ajá. Se las intuye nada más. Porque cuando se muere el gorila, nada más ves que su mano cae. Entonces, pues ya entiendes que se murió. Y cuando se muere Clayton, ves que va cayendo en las lianas. Y al final nada más cae el cuchillo. Entonces, pues ya valió. Ah, pues ya se ahorcó. También se ve la... Bueno, ves que estaba lloviendo. Cae un relámpago y se ve como la silueta, creo. No recuerdo. Ajá. Se ve la... Sí. Sí, sí, sí. Sí, o sea, para un niño no es tan explícito. Pero obviamente un adulto sí lo entiende, ¿no? Bueno, este... Sí, la pelea contra el jaguar está muy chingona. De hecho, la escena donde salvan a Tarzán, donde lo recoge su mamá, está muy bonita. Donde lo recoge Kala. Sí. Y cómo lo empieza a proteger de este jaguar. No mames, está bien bonita esa escena. Está... Igual, está densa porque entra y... De hecho, eso lo censuraron. No sé si sabían. Este... La versión que ahorita está en Disney, este... Cuando entra a la casa, la versión original tenía una escena donde se veían los propas tirados. Y ahorita eso... Quitaron esa escena. Ya nada más se ve las huellas de sangre. Ajá. Yo no tengo un VHS. Solamente necesito un VHS para verla. A huevo. ¿La tienes en VHS, güey? Sí. Por eso la vi, porque encontré el VHS. Estaba haciendo limpieza de primavera. Dije, ah, pues vamos a verla en Disney, güey. Primavera, espera. Uy, pero el VHS se ve de la verga ya. O sea... ¿No tienes reproductor? No, 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 no. Pero está chido. Está chido. Sí, está buena, está buena. Creo que es esa etapa de Disney que hacía películas infantiles, pero... Serias. O sea, no... No, no, Disney lo sigue haciendo, güey. Sigue haciendo películas infantiles y serias. Porque... Pues ahí tenemos a... Este... ¿Cómo se llama la última que salió? ¿Lightcher? No, eso es Pixar. No, eso es Pixar. Este... Encanto. Ah, bueno, sí. Encanto tiene un tema serio igual. O sea, también trata muertes, también trata este pedo. Sí, sí lo sigue haciendo. Nada más que ya cambiaron un poco la forma de contar las historias. Ya no son tan directos. Este... Es esa etapa de Disney donde empezaron a hacer historias diferentes que no fueran la vida feliz. ¿Cómo explicarlo? The American Dream. ¿Cómo es? ¿Cómo era? Como las princesas y todo este pedo. Este... Fue la etapa que salió Hércules, Tierra de Osos, este... El Jorobo de Notre Dame. Este... Pocahontas. Porque, por ejemplo, Pocahontas es una película que no se queda al final con el güey. O sea, cada quien se va para su lado y ya. O sea, es esa etapa que quisieron como experimentar con más historias. Y les fue muy bien, ¿no? O sea, son unas joyitas de películas. Sí, sí. 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 Sí, en el Disney Plus. O en el VHS. O en el VHS. O compren sus VHS. Sí. No mames, qué chido que lo tengas en VHS. Sí, 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 lo encontré. Sí. No, qué chido, güey. La única película que mi familia tiene en VHS así de Disney. O bueno, de películas, pues. Porque tenemos que la boda y esas maldes, ¿no? Lo normal de México. Lo normal de México. Los 15 años de tu mamá. Ándale, los 15 años. La primera comunión. La boda. Mis tres años y cosas así, ¿no? También están en ciclos. También están en ciclos, por si lo quieren ver. La única película que tienen así es La Sirenita. O sea, yo me acuerdo. Pero... Nosotros tenemos el Rey León. El Rey León. No mames. Eso es una joya. Mi hermano tiene Titanic. ¿Titanic? En VHS, sí. No mames. Intactita. Es que mi hermano es fan girl de Titanic. No mames. ¿Tu hermano? Sí. No, es igual de los dos, pero... Para que no lo volvieras. Pero aquí van a estar sus redes sociales. Qué chido, ¿ves? Bueno, solo falta el VHS. El reproductor. El reproductor. I'm on. I love. No hay dinero. ¿Tiene otra cosa? Yo, yo... No, la neta no quiero hablar de eso porque ya hablé mil veces de ello. Empecé a ver otra vez Call of the Mission Mother. Este... Es una joya esa serie. ¿También no te harta? No, la sigo amando. A mí ya me he cansado después de verla 15 cuantas veces en pandemia ya. ¿Crees? A mí me pasó eso. Pues sí, sí puede pasar, pero es que yo la sigo amando. Ah, pues ahí está Barney. ¿Barny? Ah, yo imaginaba que Barney... Ahí tienes a Barney en Funko. El dinosaurio. A ver, muéstralo. A ver, presume, presume. No mames, qué guapo. Está en su traje, su... No mames, eso sí. Qué bonito. Y su trago. El amigo de Schuster. Qué bonito. Sí, güey. Sale en Glee. ¿En Glee? ¿Sale en Glee? Sale en Glee. Este, Niall Patrick Harris. Qué chido. Sí, yo... Si llego a engañar a mi pareja con un hombre, sería con Barney. Con Niall Patrick Harris. Y ya le dije. Ya la... Ya la... Ya está avisada. Ya está avisada. Así que si lo llego a conocer, ya vale Bargay. No mames, es que me encanta, güey. Siempre me encanta. Neta. Es mi crush. Neta, me gusta un chingo. Y su esposo, güey. Y sus hijos. No mames, son una cuayas. Ah, es gay, ¿verdad? Sí, sí, es gay. Sí, es gay. En la vida real es gay. Qué cool. Sí, sí. Este... Ah, ¿sabes qué empecé a ver? Pero eso lo voy a hablar súper rápido. La serie nueva de Resident Evil de HBO. ¿Sacaron una serie? ¿Sacaron una serie? No es como la de Resident Evil, ¿verdad? No. No, es muy diferente. Se va más hacia el lado cotidiano de los zombies en películas. Este... Está... Pues está. Está entretenida. ¿Es Slay Faction o es animal? Es Slay Faction. ¿Es Slay Faction? Apenas salió. Hace unas... Una semana. Approx. Mira, aquí está. Aquí está la imagen. Si tan solo se viera. ¿Es creer? A ver, espérame. No, la neta no conozco ni a nadie, ¿eh? No, no se enfoca ni pedo. No, no conozco a nadie, pero venla. Está en HBO. Este... Son actores de la película, ¿no? No, güey. No. Bueno, déjame ver. Creo que uno, porque... No. Creo que no sea Leon. Leon, porque... No me dieron a mi rubio... Sí, no me dieron a mi rubio hermoso, precioso en la película. No, güey. Está... ¡Leon! Está entretenida. ¿Saben qué está chido? Que tiene sangre. Tiene escenas pesadonas. Tiene algunas escenas como de terror, queriéndole jugar así como a los videojuegos. Pero, pues... No, no vale la pena. Así la pinta. Pues no la vean. No la vean. Es más, no contraten HBO. Ah, sí está chido. No, HBO está chido. La neta sí vale la pena HBO, pero Resident Evil no. Pues cabrón, ya te doy otra cosa, ¿verdad? No, ya. ¿Ya no vieron nada? Ya. No, no, no. Según día empezar a ver The Office. Uy, qué va. Dos meses tratando de comer. Algún día. Vela, güey. A que acabe de ver Gris y ya me odio. ¿No has acabado Gris? No. No mames. Llevas un año con ella. No mames. Es que... Te dije que me iba... Ya no la quería ver porque se iba a poner feo. Y después llegué al capítulo del homenaje. A Cui Monti. Chillé. Chillé. Porque sí me hizo chillar. ¿Neta? Sí. Me puse nostálgico. Pues sí. Sí, sí. La neta sí. No, no tanto por fin, sino me trajo recuerdos, otras cosas. Pero este... La voy a terminar algún día. Termina la... Vale la pena. Sí. Si ya estás en el homenaje, no mames. Ya estás... No, ya me pasé el homenaje. De hecho, ya... Ya estás bien... Parte de la séptima y la octava. ¿Cuántas semanas más? Ocho, güey. Ajá. Me falta parte de la séptima y la octava. Ah, ya estás bien pronto de terminarla. Está bien. Chido. ¿Cuál es el episodio 77? ¿Qué hora es? Ah, güey. Entonces, ¿cuándo se arma la carnita? Lo cortamos. Ah, güey. Invitamos a nuestro... A las 10 personas que nos ven. Ah, güey. Yo soy uno de ellos. Tú vas a comer doble, ¿sabes? Porque nos ves y corta eres miembro. En dos semanas, ¿no? Este... La semana de... 18, si quieren. Ustedes sigan que diga. Sobre eso. Sobre eso. Pues... ¿Qué estamos hablando? Ah, pues ya. Nos despedimos, güey. ¿Qué verdad? ¿Qué verdad? ¡Sígana! Sobre eso.